Buuuuunas chicos Bienvenidos a Checkpoint Racing Que estamos jugando ahora Es que mira Mira se rota Pero si eso no es una aceleración sordo Mira que me aparece nada Nada de nada Si no se me aparece en mi Aquí tenemos a un amigo Hola Y esta camina que viene a entrar marrón Por favor este no es el rosa Este no es el rosa Me parece Saben que voy a cambiar el color Le voy a cambiar Le quiero sacar la mayúscula por favor Sacar La ponemos tienda La vamos a pintar De rosita Porque el marrón es caca No Que toque Que soy sorditini Vamos Este no es rosa Este es como Lila o algo así Bueno Estamos empujando a rosa Y me las estamos empujando Ay no que son malditos Quiero entrar a tu auto Please Quiero No quiero manejar los controles Entonces me manejo a mi auto ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Dejame solo o qué? Un maldito auto rosa Bueno Me voy a dejar de acá Mira como me dañaste Me dañaste mi auto Camila Mira me dañaste mi auto No A mi necesitas horas sin hablar por el micrófono Todos los días en septiembre No puedo hablar Pero le voy a dejar En el minuto 3 Le voy a dejar hablar por el micrófono Que diga lo que quiera No quiero que diga Maya Hiloso En el micrófono Si no El video se acaba Si dice Maya Hiloso Así que Bueno Lo que estamos diciendo Eran las historias de Pukka Pukka ¿Qué? No, 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 no No quería decir historias de Pukka Pero no, no quiero que me saques del otro lado Es que estoy atacado Y por qué mis controles están rotos Es porque En la niña Entonces Me fui Entonces Me fui De nada Pero No, 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 no No, no, no De, 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 de Me, me, me Entonces ¿Qué? Bueno, Camila ya terminó de hablar porque Está diciendo las cosas de eso Bueno, voy a chocar con los verdes porque Porque, mira, Sema y Simon, sin grabar, me ha chocado. Quiero que te vayas con él. No, 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 no. Voy a chocar con el Mini Cooper y ya está. Pero, Kami, estoy haciendo un manga, por favor. Hola, Kami va. No, 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 no. ¿Qué pasa si no me decís, Don? ¿Te vas ahí si no me decís? No sé si el Mini Cooper me está haciendo... Y Camila quiere entrar conmigo al banger, Mientras yo haciendo banger. Bueno, me parece que me voy porque no tengo gasolina. Sin nada. Sal de vehículo. Bueno, sí. Pero, maldito. Tonto, desgraciado. Tienes que mirar la ruta donde vas. Maldito, ¿cómo que...? Pero, ¿qué onda? Maldito. ¿Por qué me quieres hacer como un tonto volcándose el... ¿Por qué? Voy a decirle a alguno que ponga el micrófono con el celular y todo eso. Y el pobre hermano que tiene el dispositivo móvil no puede manejar, no tiene gasolina y nada. Mira, este desgraciado siempre me... Es como desagradecido. Esta chica se quiere ir con Simon. A mí no me importan esos checkpoints. ¡Ey! Este estúpido spawnpoint me quiere... Ah, quiere dañarte la cosa. Ah, ¿qué onda? ¡Ay! 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 A ver... Ah, no, no, no. Mira que... ¡Pero mira que desagradecido! ¡Cómo me dejaron! Bueno, pero... ¡Dale, estúpido Simon! ¡Deja de chocarme! Y el pobre hermano que tiene un dispositivo móvil no puede manejar su propio vehículo. ¡Ga! Mira como me caí, perdí las luces y todo. Dios mío, ¿cómo daño mi propio auto? ¡Pero quiero parar de dañar mi auto, por favor! ¡Pero quiero que me saques de aquí! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Empezámoslo más! Bueno, espero que les haya gustado. ¡Basta, Isaac! ¡Esto no es una carrera! ¡Esto no es un taxi! ¡No soy un... ¡Este auto no es un taxi! ¡Ja! Bueno, si les haya gustado el video, es que Isaac y Camila quieren entrar a mi coche rosa. Ah, porque Isaac y Camila quieren... Le gustan el color rosa, el color que tengo yo. Es como la pantera rosa, la pantera rosa. Y bueno, vamos a empezar con los saludos. Primero con mi hermano que tiene el dispositivo móvil. ¡Saludos desde Argentina y Chile! ¡Dale un me gusta y suscribirnos! Ahora yo. ¡Dale un suscribirse rápido en 5 segundos! ¡O Camila entrará a tu auto rosa de la vida real! Y por último, Camila, ¡dale los saludos a los que están viendo este video! Y sí, a todos los videos míos y te dan los saludos. ¡Saludos! Bueno, Camila dijo unas cosas extrañas. Bueno, el hermano y yo les dijimos saludos y Camila no. Así que otra vez, Camila, decí... Salud, ven. Para que... Salud y ven. Así que gracias por ver el video. Camila ya está. Mi hermano ya está. Y yo también.